Con Vélez y con Flamengo en el terreno de juego Coloridas a tribunas en este escenario de Liniers Todo listo señoras y señores La orden del juez, el partido en marcha Señoras y señores, se viene Pedro, atención, cayó de los Santos, Pedro ¡Oh! 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 Pero ¿qué le pasa de los Santos? Más allá, está Hanson escapando contra Thiago Maya No puede Bertón Ribeiro a colocar, Hanson, da rebote, Santos ¡Oh! ¡Córner! Pereira, este sí, metió el centro adentro ¡Oh! ¡Gol! ¡El de Flamengo! Pedro convierte, uno Flamengo, se lo vele Everton Ribeiro que va a Ortega, que no, de Rascaeta, sí, ahí está Gabriel Barbosa ¡Ahhh! ¡Palo! ¡Gol! ¿Qué gol hicieron? ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Flamengo! Felipe Luis, este es Barbosa, habilitado, va Pedro Vara ¡Gol! 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 ¡Gol de Flamengo! Lo hizo Pedro, 15 minutos del segundo tiempo Tiene Fernández, escapando de Pereira, sigue Fernández, gran jugada, Fernández a colocar, ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué jugadón que hizo! Porque en el medio del trayecto hizo un amague sin tocar la pelota y ya... ...quiere lo suyo, va Vidal, la filtró, el rebote, le queda Pedro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Flamengo! Lo hizo Pedro, 37 minutos ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.